Ramírez está en primer año de Universidad de Florida y le preocupa que sus sueños de ser diseñador gráfico le puedan salir más caros de lo que pensaba. Yo recibo la ayuda de FAFSA, pero esta noticia me deja pensando en qué voy a hacer cuando en un futuro tenga que aplicar para un préstamo. Esto luego que el gobierno federal anunciara un alza en los intereses de préstamos estudiantiles empezando este próximo 1 de julio. El incremento será de un punto porcentual de 3.73% actualmente a 4.99% para bachillerato y de 6.28% a 7.54% para quienes aspiran a maestrías. Es decir, en un préstamo de 10 mil dólares reflejaría un incremento de aproximadamente mil dólares. Un estudio del Centro de Protección de Préstamos Estudiantiles, el 72% de los estudiantes que solicitan préstamos son hispanos. Según Ana María Jaramillo, asesora de educación, estos son los intereses más altos desde 2013. El gobierno federal explicó que este incremento no afectará a quienes ya han contraído una deuda estudiantil. Esto va a afectar a los estudiantes que van a empezar sus carreras en el próximo otoño. Según Jaramillo, se puede evitar el endeudamiento utilizando ayudas federales como FAFSA para carreras de 2 y 4 años. También existen alternativas a nivel estatal. Cada estado tiene unas ayudas para sus estudiantes. Algunas son por mérito académico, algunas otras por necesidad financiera.